El libro de Newton A introducir la ley de Newton a martillazo Ok, entonces ponga su espalda A ver si él siente el golpe del clavo Está clavado Clavamos este clavo Ahora le preguntamos ¿Usted sintió algo? No, no sintió ¿Cuál de las tres leyes de Newton Ilustra este experimento? La primera, la segunda, la tercera Bueno, yo diría que las tres Las tres leyes de Newton Porque aquí uno está aplicando fuerza Está viendo que está cambiando El estado de movimiento de los clavos Está viendo que, bueno, aquí hay pares, acción, reacción Y lo más importante es que a pesar de que yo estoy aplicando una fuerza muy grande Sobre este objeto, esa fuerza no le llega a él La fuerza él no la siente No la siente Y no la siente Por una razón muy sencilla Por una razón muy sencilla Que los objetos a los cuales estamos aplicando la fuerza Son objetos que tienen una cierta inercia ¿Verdad? Tienen una cierta inercia Y les cuesta moverse cuando le aplicamos esa fuerza Entonces, este libro que aparenta ser un libro normal y corriente En realidad este es un libro que pesa como 15 kilos ¿Por qué? Porque tiene dentro plomo ¿Por qué? O sea, si ustedes tratan de hacer eso Con un libro normal Posiblemente él no aguanta un martillazo ¿Verdad? Porque siente directamente el golpe ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te dolió?